Llegó el día. Tras comprobar el pésimo estado del brócoli de verano de Miguel, llegó el momento de destruirlo. Vamos con la grada rápida. La grada es el único apero que no se emboza, porque ya veis que hay mucha hierba, y este no se va a embozar. ¿La grada hace una labor muy profunda? No, esto es labor superficial. No lo hacemos más que simplemente tumbar un poco la hierba y los brócolis e incorporarlos un poco. Es más que nada como primera labor para después hacer la labor que tenemos que hacer. Los discos cortan y luego sacan un pelín de tierra también y lo que hacen es que todo se vaya incorporando ya. ¿Y de qué parte están compuestas? La grada rápida lleva discos. Cada disco es independiente, lleva su brazo independiente. ¿Deberíamos ir un poco más rápido? ¿Es una grada rápida? Se dice rápida porque hay que ir rápido para que haga la faena, pero vamos un poco más despacio porque si no el cámara lo vamos a matar. ¡Ojo, cuidado! Que es nuevo y no queremos asustarlo. Dice rápido. ¿A qué velocidad va? Pues a ver, normalmente las faenas se suelen hacer a 8, 9 kilómetros por hora, 7, depende un poco de cómo esté el terreno y de cómo esté, de lo que pueda el tractor, pero con la grada rápida podemos ir hasta 14 kilómetros por hora. ¿Y la reja que lleva para qué sirve? Lo primero, no sé si os habéis fijado, justo detrás de los discos lleva como un peine, ¿vale? Eso lo que hace es que la hierba, al lanzarla, los discos hacia detrás lo que hace es no dejar que huele, ¿vale? Y después de que la ha dejado aplastada, pues vuelve a pasarla la fila de discos. ¡Ojo que lo matamos al cámara! Y después lleva el rulo de jaula detrás, que eso lo que hace es marcar la profundidad, ¿vale? En otros aperos también hace función de desterronador, porque rompe los terrones, pero en la grada rápida no porque no hacemos labor tan profunda como para que salgan terrones, entonces simplemente lo que hace es marcar la profundidad a la que trabaja la grada. ¿Trabaja en cualquier tipo de tierra? A ver, si hay tempero, pues clava más, lógicamente, pero el problema de la grada es que hace suela de labor. ¿Qué es la suela de labor? Al final es una rueda que bien va moviendo la tierra, pero va haciendo como un camino por debajo. Si trabajamos muchas veces por el mismo sitio y siempre está tierno, al final lo vamos a poner como un camino, un apero polivalente porque nos permite ir en blando, nos permite ir en duro, lo que sí que nosotros tenemos un poco en consideración que no vamos a tierras donde desgasta mucho los discos, o sea, siempre vamos a tierras, al guijo que llamamos aquí, que es tierra con piedras que parece grava, eso no solemos ir porque desgasta mucho los discos. Pero si es superficial, tendrás que hacer más labores, ¿no? Después de esto habrá que darle otra pasada de grada porque si no, cuando entremos con el heladero, con la vertedera, se nos seguirá embozando. Como el año que viene lo vamos a sembrar maíz, pues seguramente daremos a todo el campo con las tejas, con la vertedera. Vamos, que encima doble gasto de gasoil. A ver, eso con el maíz, con el restojo del maíz también lo hacemos, también pasamos con la grada primero para tumbar todas las cañas y empezar a incorporar. O sea, que doble gasto aquí no, el gasto ha sido pues que hemos plantado y no hemos recogido nada. Ese es el gasto más importante. No lo pensemos más y a mirar hacia adelante.